Les digo a la gente que el agradecimiento es enorme, enorme. Porque no ha habido floridenses de todos los partidos políticos que no hayan estado cerca, que van a casa, frente a amplistas, blancos, colorados, de todos los pelos. Y esa es la mejor dicha. Y bueno, seguiremos caminando del político en retirada, del político en la vuelta. Si mañana hay apelación, estaremos ya en campaña, porque sé que no va a pasar otra apelación que va a ser brillantemente Daniel Martínez. Daniel, gracias, enorme. Gracias al doctor Barrera, que me prestó hasta que fue presidente Peñarol. Cuando fue presidente Peñarol yo perdí el abogado y le dije, tengo que poner a otro porque Peñarol te está absorbiendo el 100% de tu vida. El agradecimiento al doctor Guerra, que hoy he citado en el fallo, no por mi defensa, sino por los libros que ha publicado. Ahora da la casualidad, cuando andás en un día de suerte, fui retirado de la política, fui con mi señora, compré un televisor para ver bien el Mundial. ¿Sale iba a tener tanto tiempo libre? Me había jubilado para ser candidato. Y no iba a ser candidato y iba a tener mucho tiempo libre. Le digo, mi señora, vamos a Montevideo y ya me preparaba hoy entre la calentura y el partido Aguada y Malvin. Digo, veo Aguada y Malvin y me saco un poco la calentura. Digo, en realidad, hoy estaba preparado para un mal día. Bueno, vivo, les confieso, hoy hacía un repaso de mi historia. Digo, el hecho más lindo que yo viví en política fue el no del 80 a la dictadura. El hecho más lindo de mi vida fue mi nena que está al lado y mi nena que está para llegar. Cuando digo nena me odia, pero para mí va a ser siempre la nena. Y el tercer hecho político, quizás me queda alguno en el camino, pero quizás es este, porque fue una batalla por el honor. Y el honor es lo que uno le va a dejar, es el apellido, el amaro cedrez a mis hijos, a mis nietos. Ese apellido no manchado es haber enfrentado toda la lucha, todo lo que era algo enfrentarse contra un poder que no sabía de dónde venía. Bueno, esa es la mejor herencia. Así que eso es lo que con la sobriedad, porque yo no lloro las difíciles, no lloro las buenas, no lloro las malas, no soy estridente, no hago cosas con bulla, sino siempre prato mantener la sobriedad en mi vida. Y bueno, estaremos en la lucha, estaremos trabajando y el agradecimiento a la prensa, ¿no? Bueno, porque todos ustedes, digo, los de acá, los de Montevideo, estuvieron fantásticamente bien con mi caso, porque me abrieron el espacio, me preguntaron las cosas que tenían que preguntar a los directores de todos los medios, a todos los medios, el agradecimiento eterno. Y a dos cosas que no, pero les digo, las redes sociales también son formidables, porque te permiten todos los días estar machacando, todos los días diciendo las mismas cosas. Si sos coherente y bien manejadas, son formidables, porque estás llegando a un espectro que es impresionante. Un día yo escribí una cosa en Twitter, y veo que había 12.000. Digo, la pucha, esto rinde mucho más de lo que yo me pensaba. Cuando salgo a través de ustedes, viene la gente y la gente entendió el mensaje, la gente entendió el mensaje y eso es lo mejor. Así que gracias, gracias Florida, gracias a todos, gracias a todos. Y esto lo ganamos un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.